¿Qué tal chicos? Quiero hacer un vídeo un poco breve, así un poco distendido, hablando de lo que son un poco mis primeras impresiones de Cruiser Kings 3 Royal Court. Porque creo que es un DLC que va a romper un poco el molde, va a chocar un poco con lo que Paradox ha hecho tradicionalmente a nivel de contenidos descargables. Porque es un DLC en el que creo que se dedica más a complementar de manera muy generalizada, yo creo, la experiencia de juego de lo que existe en Cruiser Kings 3. Antes que a lo que venía a ser, pues tradicionalmente, pues como digo, meter mecánicas, introducir flavor en algunas regiones, etc. En este caso el flavor se ha introducido de manera generalizada, por así decirlo. Lo que serían para mí los dos pilares principales que tiene este DLC. Como ya sabéis hay parte gratuita del nuevo contenido, pero creo que no tiene mucho sentido hablar de ello, siendo que muchos elementos como por ejemplo, los artefactos están muy capados. Bueno, a ver, no es que estén capados, pero no tiene como mucho sentido hablar de los artefactos si no hablamos, por ejemplo, de las inspiraciones. Los artefactos son gratuitos, pero las inspiraciones que son la principal forma de conseguirlos son de pago. Entonces es un poco lo que digo. Entonces, antes de hablar de las impresiones mías, quiero dejar claro, sin duda alguna, que me parece bastante mal la forma en la que se ha tratado a la versión española del juego. Y quiero informar de lo siguiente, ¿vale? Y es que una parte muy importante del DLC y del nuevo contenido es la parte cultural, ¿vale? La parte cultural y curiosamente o casualmente pues no se pueden ver las tradiciones, ¿vale? Como ya sabéis, ahora cada tradición en el juego es distinta, es decir, no es lo mismo ser de buter que ser francés, que ser polaco, porque cada una pues tiene sus propias tradiciones. El tema es que las tradiciones pues en la versión española no se ve qué cojones implica cada tradición. ¿Qué significa esto? Pues por un lado, no creo que se han dejado de hacer la traducción, ¿vale? Sino que básicamente estará la traducción hecha, pero por algún problema de programación, etc., pues no se verá la información de las tradiciones. Esto, chicos, hace unas dos semanas que tenemos acceso los influencers al DLC para probarlo y para jugar. El día uno que jugué, ya les dije a los desarrolladores, oye, ¿no se ven los cuadros de las tradiciones en la versión española del juego? Que insisto, ¿eh? Yo estoy seguro de que la traducción está hecha, porque me extrañaría un montón que no esté hecha esta traducción, y será básicamente un fallo de programación de que no se está viendo. Entonces, que se haya lanzado Royal Court con esto, así, me parece ridículo. O sea, es la primera vez que pasa esto en un juego de Paradox. No es la primera vez que me pasa a mí en una versión previa, porque yo me acuerdo en el Imperator, cuando se rehizo el tema de la religión, creo que fue en versión 1.4, cuando se rehizo el tema de la religión, la traducción en español tampoco estaba. ¿Vale? Yo reporté diciendo, oye, no está la traducción en español, ¿qué cojones pasa? Esto no creo que lo vayáis a lanzar así, ¿no? Y me dijeron, somos conscientes de ello, el día 1, el día en el que se lance, estará totalmente en español y estará bien. O sea, que yo digo, joder, pues perfecto, ¿no? Y efectivamente cuando se lanzó esa versión de Imperator, estaba solucionado. Con Crusader Kings 3 Royal Court no ha sido así. Y de hecho, si os metéis en Steam, la mayoría de críticas negativas que tiene el DLC en español es precisamente porque esta traducción está incompleta, ¿vale? Ya no estoy hablando de cosas que estén traducidas de forma incorrecta, ya no estoy hablando de, yo qué sé, que un verbo esté mal, que una cultura esté mal, no. O sea, esto, y esto es que es muy importante, o sea, una de las cosas con las que interactuas en este DLC, y de lo que quiero hablar un poco, ¿vale? Una de las cosas con las que interactuas en este DLC mucho es con las culturas. Tú lo que quieres hacer, básicamente, es reformar tu cultura e introducir nuevas tradiciones. Quieres, yo qué sé, si eres los andalusíes, invadir a los... a ver si lo puedo enseñar, perdón. Quieres invadir, por ejemplo, a los occitanos para conseguir, yo qué sé, imaginaos que esta tradición es exclusiva de los occitanos, si quieres hibrilizar tu cultura con ellos para conseguir acceso a esta tradición. Y cosas así que es parte un poco de algo que le da gracia al Crusader Kings 3 ahora con esta nueva versión. Y es que tú con el paso del tiempo vas a ver cómo tu cultura evoluciona, cómo el mundo va evolucionando y se va adaptando, no sólo en el panorama político, ¿no? y dinástico, que era lo clásico en Crusader Kings 3, sino que también ves ahora una evolución de la población, que es algo que se pedía mucho en el Crusader Kings 3. Y que es algo muy chulo que han hecho, ¿vale? Que ahora cada cultura sea distinta, que sean cosas un poco menores, ¿vale? Que eso se puede argumentar también. Ya no es lo mismo estar jugando con andalusíes, que estar jugando con húngaros, que estar jugando con protobúlgaros, etc. ¿Vale? Ya no es lo mismo. Y esto es algo muy chulo del nuevo contenido y que por desgracia, pues estos primeros días no vamos a poder disfrutar de ello hasta que Paradox lance un Hotfix. Son conscientes de ello, ¿vale? Han dicho que están solucionándolo. No sé si estaréis disponible en el primer Hotfix, pero ojalá lo esté, porque es que además, el problema principal, porque dices, bueno, es una cosa menor, Tracks, ¿no? O sea, póntelo en inglés, ¿no? Póntelo en inglés y accedes a esto. El problema, chicos, con este DLC es que hay mucho texto, ¿vale? Y esto es algo muy chulo de lo que voy a hablar ahora, pero es que en este DLC hay mucho, mucho, mucho texto, ¿vale? Nivel... Voy a cambiar de personaje para que lo podamos ver. Vamos a ponernos aquí en el Sacro Imperio, por ejemplo. Hay mucho, mucho texto. Nivel... Tienes que estar leyendo mucho todo el rato, ¿vale? Si quieres disfrutar, en mi opinión, de lo que es la experiencia completa del DLC, tienes que leer mucho, ¿no? Porque creo que es un DLC que humaniza mucho el juego, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de esto. Tienes que leer mucho cuando celebras una corte, ¿vale? Cuando vienen distintos personajes a pedirte mierdas. Pues es, en mi opinión, ¿eh? Muy recomendable leer todos los eventos porque creo que... Le da vida extra a tu país, le da... A tu país, como lo queréis llamar, ¿vale? Le da como un flavor que el juego... Y, sinceramente, ningún juego de Paradox hasta el momento había tenido, ¿no? Entonces, creo que es algo muy chulo el hecho de tener que leer y leer estos eventos. Y es algo que, obviamente, podéis decir, no, yo leo inglés, yo comprendo el inglés, veo películas en inglés, lo que sea. Podéis decir, mis en este aspecto, que es una realidad en la que mucho texto, por comodidad, lo quieres leer en tu idioma, lo quieres leer en español, ¿vale? Entonces, si tú quieres leer el juego en español, pero quieres disfrutar de las tradiciones, pues esto ahora mismo es incompatible, ¿vale? Obviamente, esto se va a solucionar con un tiempo, por un... Dentro de un tiempo estará solucionado el tema de la... De lo de las tradiciones, estoy seguro de ello. Pero no deja de ser duro que, tras mucho tiempo esperando este DLC, con muchas ganas de jugarlo, pues justo... Estés... No puedas disfrutar de la experiencia completa, ¿no? Y esto es algo que debilita bastante lo que pueden ser las impresiones iniciales. Dicho lo cual, estoy muy contento con cómo funciona el tema cultural y la evolución del mismo. El hecho de poder... Ya no solo verte forzado a tener que convertir todos tus condados a la misma cultura para que no se levanten los populistas y te la harían parda, sino que ahora puedes hacer una especie de camino de tolerancia en tu gobierno, en tu imperio, de modo que haya mucha aceptación cultural. Aprendes el idioma de otra cultura, la puedes hibridizar, puedes simplemente subir la aceptación cultural, puedes hacer legados dinásticos de tolerancia. Y me parece que ha habilitado un poco otro estilo de juego, en el Crusader Kings 3 que nunca habíamos visto nada de ese estilo. Y luego, por supuesto, el tema de la corte, en mi opinión, sirve un poco para reforzar un poco el ciclo de juego con el que estás interactuando continuamente. En primer lugar, porque hay más cosas que hacer ahora en el juego, tienes el tema de los artefactos, tienes el tema de celebrar la corte, tienes nuevos eventos... Y luego lo mejor de esto es que durante buena parte de tu partida es opcional, ¿vale? O sea, si tienes un evento en la corte o tienes un asunto que atender o quieres convocar a la corte, pero, por ejemplo, estás muy ocupado porque estás en una guerra muy tocha, todo esto lo puedes ignorar, ¿vale? No va a ser lo mejor que lo ignores, pero el juego no te está obligando, no te está agobiando extra con más eventos, etc. Todo esto es opcional y creo que en ese aspecto han acertado mucho, ¿vale? Luego, el tema de los artefactos y el tema de las culturas creo que da mucha más vida al juego, ¿vale? En plan, sientes que hay más vida en el aspecto de que tú tienes un artefacto, este artefacto se va desgastando, lo consiguió tu ancestro y luego lo heredas tú... Tiene como mucha más gracia. Y aparte, es algo que estoy viendo en lo que han introducido mucho detalle, es que ha habido un nivel de... de detalle nivel enfermizo, ¿vale? O sea, rollo que estás jugando con los aragoneses, ganas un duelo y dicen por San Jorge, ¿vale? Que lo ponía en Twitter el otro día. Puedes encontrar artefactos, rollo, como que están en Inglaterra replicando la espada de Excalibur, unos tipos para hacerse de oro y te encuentras copias como de la espada de Excalibur, eso está muy chulo. Y luego, obviamente, algún artefacto histórico también, ¿no? Parece que está la corona de hierro de Lombardía y cosas del estilo. Luego, a nivel de pegas, por lo visto, y esto creo que se olió un poco, en África no hay cortes, no hay ninguna corte exclusiva. O sea, por ejemplo, estamos aquí en Europa Central, vemos que tenemos esta corte, ¿vale? Vemos que si nos vamos a Bizancio creo que tiene otra corte distinta, ¿vale? Vemos que si nos vamos a un país árabe, por ejemplo, a Imperio Seljuk, creo que tiene otra corte distinta. Visualmente estoy hablando, ¿eh? Vemos que si nos vamos al Tíbet... Esta es súper bonita. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a Guge, vemos que tiene una corte distinta también, ¿vale? Las dos pegas que ha habido en este aspecto... Perdón. Es que ni los africanos, por un lado, no tienen cortes propias. Creo que este es Rey. Este es Semir de Mires. Vale. Bueno, creo que esta se está viendo distinta, pero creo que... Es que igual son los africanos subsaharianos, perdón. Creo que estos no tienen cortes especiales. Efectivamente, los africanos no tienen cortes propias, ¿vale? Visualmente. Entonces, esta es una de las grandes pegas que se está poniendo. Y luego, esto se olía también, pero no han actualizado de manera retroactiva el DLC de Northern Lords. Porque mucha gente decía... Bueno, aquí estamos en 1066 y no se vería, ¿no? Pero algo que estaba pidiendo la gente es que cuando lanzasen el DLC Northern Lords... Perdón. Cuando lanzasen este Royal Court, que introdujeran cortes para aquellos que tenían el DLC Northern Lords para los vikingos. Obviamente aquí estamos con suecos reformados, que no tendrían mucho sentido. Pero, como veis, es la misma corte que podrían encontrarse, yo creo, en Inglaterra y un poco en Europa, ¿no? Entonces, es un DLC, como digo, ¿vale? Que refuerza un poco la experiencia actual del juego, ¿vale? No es un DLC que veas entrar directamente y digas... Oh, guau, mira qué cantidad de cosas puedo hacer ahora, qué cantidad de botones... Ves claramente todas las novedades... No, es un DLC más enfocado en dar flavor general al mundo. Es un DLC centrado en potenciar la experiencia de Crusher Kings 3 a lo largo de la partida, ¿vale? No en puntos concretos. No es como que nos... Yo que sé, no es como que digan... Vamos a hacer un DLC para el Sacro Imperio Romano en Europa Universalis 4. No es como que sea un DLC centrado en la guerra. O no es un DLC centrado en... A ver, vamos a pensar algo rollo estelaris, ¿no? Por ejemplo, en la diplomacia. Sino que es un DLC centrado en que el juego se sienta más completo de manera generalizada, como digo, ¿vale? Han vuelto cosas, obviamente, que estaban en Crusher Kings 2, como los artefactos, como los títulos menos de la corte. Pero bueno, son un poco mis primeras impresiones. No sé si habré una review más adelante. No he jugado mucho, habré jugado unas 20 horas. Pero bueno, como me lo estáis pidiendo... Recomiendo el DLC, ahora mismo para un español yo esperaría que arreglen lo de las tradiciones. Creo que no vais a disfrutar del todo el DLC hasta que arreglen las tradiciones. Yo mismo no lo estoy disfrutando del todo. Por eso mismo. Hasta que arreglen esto es que creo que es importante, ¿vale? O sea, parece que es nitpicking. En plan, estoy criticando una parida y me estoy cebando con eso. Pero es que os juro que esto es mucho más importante de lo que parece. Porque esto es parte fundamental de la gracia de la nueva actualización. O sea, esto lo tienen que arreglar, ¿vale? Sí o sí. Entonces, yo hasta que no arreglasen esto, yo no lo recomendaría. Cuando arreglen esto, sobre todo si te ha gustado mucho Crusader Kings 3 o te gusta mucho CK3, yo te lo recomendaría. Ahora bien, creo que está solucionado CK3 en el sentido de que el juego, gracias a este DLC, está sintiéndose, ¿cómo decirlo? Que continuamente te está enganchando. Que puedes jugarte una partida del 867 hasta 1423, creo que es, 53, perdón. Sin aburrirte. Eso de momento no lo sé. Voy a intentar echarme una partida, sobre todo quiero sacar... Ahora os lo enseño. Quiero sacarme varios logros nuevos que han metido. Sobre todo estos. Quiero sacarme el de Polonia. ¿Dónde está? A ver, quiero meterle caña al DLC para sacarme el DLC de Polonia. Y luego estos cuatro de aquí, ¿vale? El de... El de el Águila Turca, el de la Enlastía Puguel, el de Betis Real y el de Ascenso de los Guridas, ¿vale? Cuando me saque estos cinco logros, que ya le habré metido probablemente unas 100 horas al DLC más o algo así, ya os daré mi opinión definitiva de qué pienso del DLC. Lo recomiendo de momento. De momento me está pareciendo muy chulo. Creo que el juego ha ganado muchísimo con este DLC. Creo que lo eliva el juego. Si el juego era un 8, probablemente ahora se coloque en un 9 o algo así. Más o menos. Por daros una idea. En plan de que el juego con esto obviamente es mucho mejor. Pero tiene un problema gordo. Luego tiene cosas de nitpicking, ¿no? Y luego a nivel de bugs, pues yo no me he encontrado muchos todavía y tal. Y nada, eso. Como digo, mi idea es dentro de un tiempo. Haré otro vídeo pues ya hablando un poco de mi opinión definitiva del DLC, etc. Poco más. Contadme vosotros en los comentarios que penséis del DLC, que os están pareciendo vuestras primeras impresiones, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.